Música Bien señores, estamos de vuelta con Matinar con esa imagen de la ciudad de Santo Domingo, el sol. Estamos saliendo más o menos temprano, parece que las lluvias no van a mantener algún alivio. Y esas imágenes de Ana Mercy Otaña y quienes hablan personalizado las queremos usar para recibir al licenciado Tony Peñaguaba, quien es el secretario general del Partido Revolucionario Dominicano. Que está con nosotros aquí. Bienvenido. Buenos días y feliz navidad. Que bueno y feliz navidad. Para el pueblo dominicano que nos está viendo. Porque ya estamos hoy a 12, casi a mitad de año. Y ya la gente con doble sueldo en la calle. Estamos justo a 12 días para el cochinillo, como dicen. Así es. ¿Cómo anda su organización política luego de que ya ha asumido el presidente Danilo Medina con un acuerdo del Partido Revolucionario Dominicano y algunas carteras pertenecientes a su organización? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, el PRD es un partido que está más o menos en este momento medio tranquilo. El proceso electoral pasó hace seis meses. ¿Medio tranquilo? Y sí, medio tranquilo porque no hay tantas actividades. Pasó hace muy poco tiempo las elecciones. Y como tú sabrás, mucha gente que entiende que el PRD está en el gobierno y está buscando posiciones en el Estado. Pero básicamente eso es lo que hay. Ya en estos días sí van un poco las actividades porque ya estamos en plena Navidad. Pero estamos en un proceso de lucha por la Liga Municipal Dominicana. Tanto el Partido de Gobierno como el Partido Revolucionario Dominicano, aliados en la última contienda electoral. En este proceso, ahora lo que está en boga es quién va a dirigir la Liga. Sí, es cierto. Casualmente a mí me tocó la tarea de casi dramáticamente informar los medios de comunicación. El PRD como partido político, entendiendo que la segunda fuerza municipal del país, por la cantidad de alcaldes, cantidad de institutos municipales, agridores y vocales que tenemos en el país, además de ser el partido que mayor participación ha tenido en la vida municipal en todo el país, hemos decidido presentar al compañero Nené Cabrera el próximo 26 de enero en la asamblea de delegados, que son los alcaldes que votan como próximo secretario de la Liga Municipal Dominicana por el Partido Revolucionario Dominicano. ¿Cuántos alcaldes tiene el PRD bajo su nombre? 33. ¿33? ¿Y el partido de gobierno? ¿El PRD cuánto tiene? ¿El? ¿El PRD cuánto tiene? Creo que 31. ¿32? 31. ¿Uno? 31. Así que la mayoría la tiene el PLD. El PLD tiene el 76. Hay una, parece que hay una discusión o hay unas contradicciones internas en el partido de la Liberación Dominicana sobre quién debe dirigir la Liga. Algunos que consideran que el PRD la debe tener como la principal fuerza aliada y el secretario general, por ejemplo, del PLD que ha dicho que ha llegado la hora de que el PLD dirija ese organismo como el que tiene mayor... Bueno, nosotros respetamos la decisión del PLD y su secretario general. Nosotros lo que entendemos es que en la pluralidad democrática que debe existir en el país, debe hacer la oportunidad otros partidos políticos que también estén dirigiendo importantes instituciones del Estado Dominicano. El PLD es bueno que ustedes sepan que la mayoría de las instituciones que tienen que ver con la municipalidad la dirigen. El FEDOMO que fue creado por el PRD la dirigen ellos, la asociación de regidores, de alcaldesas, vicealcaldesas. O sea, prácticamente la mayoría de todos los organismos que tienen que ver con la municipalidad lo dirigen ellos. El único dirigente a día de hoy es la Liga Municipal Dominicana, que en este momento dirige un dirigente general reformista y que en este momento es de la corriente balaguerista, que no tiene una representación partidaria. Y nosotros lo que entendemos como partido político, que somos, porque mucha gente piensa como que el hecho de que el PRD tenga una alianza como que es una cosa como que no, 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 nosotros somos un partido político que tomamos nuestras propias decisiones y hemos decidido presentar a nuestro candidato a la Secretaría Nacional de la Liga Municipal Dominicana. ¿Hay gente del PLD que alega que eso no estaba en el acuerdo, el tema de la Liga? Mira, yo no sé si estaba en el acuerdo o no, porque ustedes saben que particularmente yo lo que hice fue un trabajo institucional en el PRD. Yo no estuve en la convención que hizo el PRD en conjunción con el PLD, yo no estuve en el pacto de firma, yo solamente hice un trabajo institucional con los candidatos congresarios municipales del PRD, porque respeté institucionalmente el acuerdo en mi partido, o sea que no te puedo decir en ese sentido. Ahora, lo que sí nosotros entendemos es que un partido que hizo los aportes más fundamentales que tiene en este momento la municipalidad, porque quien elevó un 4% primero la cantidad de recursos que tenía que recibir de parte del Estado en los ayuntamientos, fue el PRD y posteriormente lo llevó un 10%. Quien hizo la última descentralización importante a nivel municipal en la capital, lo hizo el PRD. ¿Qué creo fue el PRD? Nos estamos hablando de un partido que ha hecho prácticamente toda la transformación es importante que tiene la municipalidad, que tiene los mejores técnicos y nosotros entendemos que podemos hacer un gran trabajo a favor del país, a favor de las alcaldías en todo el país. ¿Por cuántos años iría Neney Cabrera por el PRD si llega a la Liga Municipal Dominicana? Bueno, las elecciones son por cuatro años. Aunque se le diera un año al señor, al actual Johnny Jones. Porque en ese momento se entendía que iba a ser el PRD, Johnny Jones un aliado de los gobiernos, le pidió un tiempo, estaba en un proceso de campaña electoral, donde al presidente de la ley lo mediano le convenía tener una corriente importante de balaguerista y decidió que fuera solamente por un año la elección de Johnny Jones. Aunque usted estuvo fuera, aunque tuvo una participación con los candidatos municipales y congresuales de su partido, ¿le preocupa a usted que el Partido de la Liberación Dominicana lo dirija todo? ¿Lo ve bien o lo ve mal en este momento? Todo lo que lo dirige solamente un solo sector nunca es bueno para la democracia. La democracia es una participación entre todos. Aquí hay 10 millones de dominicanos. Y siempre es bueno que el Estado esté repartido. Fíjate que generalmente la mayoría de los países en el Congreso no tiene un sector, el sector municipal no tiene otro sector, el Poder Ejecutivo no tiene otro sector. Así que bueno, es una forma también de que los otros partidos políticos, la gente veía cómo están gobernando y cómo están haciendo las cosas. Pero por los regulares hay que ganarlo en votos. Obviamente, claro que sí, hay que ganarlo en votos. Entonces, a pesar de que usted se mantuvo al margen, digamos, la campaña desde el punto de vista de la alianza con el Partido de la Liberación Dominicana, ¿desconoce usted la naturaleza del acuerdo que hizo el PRD con el PLD? No, pero el acuerdo es público. Se firmó delante de todo el mundo, tanto en la convención como en el acuerdo que se hizo en el Hotel Jarago. O sea que eso es altamente conocido para todos. ¿Está conforme el PRD con la participación que se le ha concedido hasta ahora? Bueno, es una pregunta que tiene que contestar todo el presidente del partido, el presidente de la República. Pero si usted conoce el acuerdo, sabrá si el PLD ha cumplido o no. Bueno, yo lo que te puedo decir a ti es que mucha gente piensa que el PLD le ha dado de todo. Lo bueno que la gente sepa que la mayoría de las instituciones del Estado, la mayoría de las personas que están son de carrera y son pledeístas, es una verdad que el PLD va a permitir que le saquen toda su gente de una institución. Yo entiendo que ha sido satisfactorio. Hay muchos PRD que han podido llegar de una forma u otra al Estado, no en la cantidad de lo que la gente piensa, muy mínimamente. Pero fue un acuerdo que yo respeto. Yo entiendo que el PRD tenía tres caminos en ese momento. O se aliaba a la oposición, o iba a un camino solo, o se aliaba con el Partido de Liberación Americana. La oposición, te lo puedo decir yo, porque yo hice ingentes esfuerzos porque se hiciera. No quiso. Entonces, en ese momento, el compañero Miguel Vargas tenía dos decisiones. Frente al hecho de que el PRM no quiso acuerdos con el PRD. O irse solo, o ir a un acuerdo con el gobierno. Y decidió hacer un acuerdo con el gobierno. Y en este momento, el PRD es parte de la alianza electoral con el Partido de Liberación Americana. ¿Qué se le planteaba al PRM en esa coyuntura? ¿Usted qué estuvo en esa negociación? Mira, por suerte, participaron tres dirigentes del PRD. Y tres dirigentes del PRM en el momento de que yo me retiraba de la mediación. Y por casualidad de la vida, llegó, casualidad de la vida, llegó el hijo Haki con Luis Abinader, a ese restaurante. Y fueron a saludar donde estábamos nosotros en el privado. Obviamente, yo creo que no fue una casualidad. ¿Casualidad de la vida? Una casualidad muy graciosa, ¿verdad? Es raro. Y yo lo que le dije fue en ese momento, mira, si tú no llegas a acuerdo con el PRD, perdiste las elecciones hoy. Hoy la perdiste un año antes. Y no va a pasar un 35%. No vas a pasar un 35%. Tengo de testigo ahí al senador del SEIBO, del PRM, mi amigo Santiago Zorrilla. Estaba en ese momento Martín Piantini, estaba Fabré. El que le dijo. Son en ese momento parte del PRM. Y había otros dirigentes importantes también, del sector de Hipólito Mejía, y algunos del PRD. Él me dijo que no, que le entendía que podía ganar la elección. Y yo, es que la oposición dividida es imposible que pueda ganar la elección. Pero, ¿qué usted planteaba como proponente de un acuerdo? Bueno, yo planteaba en ese momento la unificación de los PRDistas fuera de las siglas, en ese momento, ¿verdad? ¿Por quién a la cabeza? Bueno, se iba a discutir. Obviamente, la cabeza la iban a tener ellos, en ese momento. Porque estaba en mucho mejor condiciones que nosotros. Pero a ellos no les interesó. La vieja guardia del partido tuvo un motivo principal, que yo se lo respeto, lo entiendo, pero se lo respeto. ¿Qué era que se hacía un acuerdo PRM-PRD? La mayoría de la gente se quedaba votando por el PRD. Entonces, yo le pregunté a Luis Abinader, ¿qué te interesa? ¿Ganar el gobierno o tener una buena participación en un partido político? Tú tienes que decidirlo. ¿Por qué? Porque la plataforma de un acuerdo PRD-PRM, en ese momento, disparaba de esa candidatura un 45% comenzando la campaña electoral. Pero ellos no lo vieron. Quizás el odio, el rencor, los egos que existen. Entre los otros sectores del PRDista, llevó a ese error que cometió en ese momento. ¿Pero llegaron ellos a plantear una contrapropuesta de ese acuerdo? No, no, no. Simplemente no lo quisieron. No, ellos dijeron que para ellos poder hablar había que retirar a los diputados de un posible acuerdo de reelección. En ese momento todavía no se había aprobado la reelección. Es decir, que los diputados no se llevaran como candidatos electos, sino que se seleccionaran. No, ellos decían que para poder hablar o comenzar a hablar, había que retirar. Porque en ese momento estamos en el proceso de reelección. Sí, sí. Los diputados del PRD, que había que retirar a los diputados de que pudieran votar por la reelección. Y bueno, pero es que un acuerdo tú tienes que hablar. O sea, no es con una pistola. Tú no puedes, por ejemplo, decirme, yo voy a hablar contigo con esta condición. No. Usted habla y poco a poco la gente se va entendiendo. Por eso no puede hablarle a la gente con una pistola de la cabeza. Eso no es posible. La experiencia, el conocimiento de sus compañeros de organización política, lo que ha vivido, hijo de quién es. ¿De dónde te sacó esa bolita mágica para pronosticar lo que pasaría con el partido? Porque yo soy un político de verdad. Yo soy de los pocos políticos. Tú te vas a todos los municipios, a todos los municipales, a las zonas, a los departamentos, a los campos, los parájicos, con todo el mundo. Yo me paro en cualquier parque. Este es Tony Peñaguaba. Aquí hay muchos dirigentes importantes, senadores, gente, hasta precandidatos presidenciales, que tú lo paro en un parque y la gente no lo conoce. No conocen nada más a través de los medios. Porque no han ido y ni conocen el país. A mí me gustaría entonces ahora, conociendo su experiencia y esa visión que usted tuvo en aquel tiempo, saber si desde fuera usted puede decirme hacia dónde van esas dos organizaciones políticas. ¿Cuáles? El PRD, aliado al partido de gobierno, y el PRM como única fuerza política que desde ya se vislumbra con dos tendencias. Mira, tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con el Partido de Liberación Dominicana, pero hay que admitir que el PLD es una de las maquinarias políticas más fuertes que existen a nivel de toda América Latina y prácticamente de una gran parte del mundo como partido político. Esa es la realidad. Y ninguna fuerza política puede entender que con una dispersión se le puede ganar a un partido fuerte. Un partido que tiene, independientemente que tú puedes estar de acuerdo o no, tiene fuerza política. Yo entiendo que de cara al 20, si alguien quiere ganar, tiene que haber una notificación de la oposición real. Es de la única forma que le puede ganar al Partido de Liberación Dominicana. Algunos, la gente que hace con gesturas políticas y análisis políticos, ha dicho, ha llegado a decir que el presidente Hipólito Mejía estaría considerando al PRD para ser candidato en el 20. Bueno, tiene que inscribirse en el PRD para eso. Tendría que estar avanzando sobre la base de un cierto acuerdo. Incluso algunos, algunos de esos que hacen con gestura, dicen que su posición poco liviana frente a Danilo Medina en el PRD sería que estaría considerando esa posibilidad de que él sea el candidato del PRD. Tiene que hacer un proceso de inscripción en el partido para eso. El amigo y por eso tiene que hacer un proceso de inscripción del PRD. Y entonces, en un proceso convencional, a ganarlo o a perderlo. Sin embargo, señor Guava, su sonrisa es muy amplia. Y tengo que recordarle que, mire cómo usted lo disfruta. No, me río por la pregunta que me hace Percio. Pero él no pregunta que, usted sabe, cuando quiera que usted vaya puede surgir. Porque mire, este fin de semana... La política es el medio de lo posible. Todo puede pasar. Porque, ¿quién iba a pensar, por ejemplo, que se iba a hacer la Alianza Rosada? Nadie pensó eso. ¿Verdad que no? En su momento. ¿Cómo tampoco nadie pensó que puede haber una alianza entre el PRD y el PLD? Y así hicieron. Entonces, si pasó esas dos cosas, todo puede pasar en política en la República Dominicana. Esa es la verdad. Sin embargo, este fin de semana, el panorama político, para aquellos que saben, analizan, piensan y creen, pudo haber tomado otro matiz. El presidente Hipólito Mejía estuvo en conversaciones con productores de la zona norte afectada por las fuertes lluvias en la República Dominicana en los últimos días, mientras que el presidente Leonel Fernández estuvo repartiendo cajas en nombre de su organización entre esas personas tecnificadas. ¿Esto le deja a usted un mensaje claro? Están aspirando a la candidatura presidencial, y puede tomar en el PRM, y el presidente Leonel Fernández y el Partido Liberación Dominicana. Eso está claro. ¿Merece la República Dominicana más de lo mismo, o es el momento de la oportunidad de nuevos líderes hacia el poder? Mira, yo tengo que ser honesto en este planteamiento. En el país se está haciendo muy difícil hacer política dentro de los partidos políticos. No hay una democracia real, hay que admitirla, en ninguno. Y eso está haciendo un tapón de muchos dirigentes importantes en las diferentes organizaciones. Y pienso que la ley de partido es fundamental para este tipo de cosas. la reforma de la ley electoral y una ley de garantías electorales. Que yo pienso que la colectividad política tiene que abocarse obligatoriamente el año que viene si queremos seguir teniendo un sistema de partidos fuertes. Usted se ha dado cuenta que en América Latina han ido a los extremos. Se fueron a una izquierda democrática, ahora la mayoría está regresando de nuevo a la derecha. En la época Dominicana hay pocos países que tienen todavía una democracia fuerte, un sistema de partidos políticos fuerte. Ahora, eso va a depender en la medida de que se democratice realmente los partidos políticos. ¿Y por qué si usted reconoce eso le quiere imponer a Hipólito Mejía que se inscriba en el PRD? No, no, no. A nosotros no está imponiendo nada. Eso es una decisión que él tendría que tomar y nosotros como partido pues tendríamos que tomar la decisión si lo aceptamos. Sí, pero si usted reconoce que los partidos han perdido democracia interna, eso quiere decir que no se hacen las cosas como manda el librito, sino que son arreglos políticos. No, pero vamos a analizarla. ¿Cuántos años tiene en el PLD que no se hace una convención? Está bien, pero... Para dirigir, por ejemplo, el presidente de la Secretaría General. Comparto con usted, ha habido problemas en mi propio partido en el PRD. En el PRD me hicieron un partido y yo quería ser presidente de ese partido por convención y me dijeron que no. Correcto. El que hizo el partido. Entonces también el partido reformista, mil delegados son los que dicen y fíjate el problema que tiene hoy en día. Pero comparto con usted ese criterio. Lo único que cuando yo le pregunto sobre los puntos de Hipólito usted le aplica el librito, le dice tiene que inscribirse en el PRD. Es decir, en el PRD en este momento tiene que inscribirse en el partido y un proceso convencional. Y si se volen en ese proceso. Y si hay un arreglo porque no se puede reconocer cuando ya él fue presidente del país por el PRD. Lo que pasa es que falta mucho tiempo, va a llover mucho que haya, claro, porque estamos hablando de que estamos en el 2016, estamos hablando para el 2020. Hay gente que comenzó con tiempo y hay otros que no se han bajado del carro de lo que es la campaña política. Yo te dije que la política es la ciencia de lo posible, pero en este momento lo que estamos enfocados nosotros como partidos políticos de cara en el año 2017-2018 es reorganizar el partido. Hay un plan nuevo que se está discutiendo para que en el 2017-2018 nosotros reorganizamos otro partido a nivel nacional y ponernos en condiciones de poder participar exitosamente de cara al año 2020. Y ahora... ¿Solo o aliados? Bueno, es que es una decisión que tenemos que tomar en su momento. Tony, el PRD siempre en medio de la crisis que lo llevó a esta última división consideró que pasadas las elecciones o yendo a las elecciones mucha gente por la tradición PRDista volvería a su partido. Hay mucha gente que quiere volver. Uno, no sé, pero no se está sintiendo, no sé si ustedes están manejando eso. Lo que pasa es que estamos en un proceso que tú tienes que entenderlo. Acá vamos a pasar por un proceso electoral reciente hace cinco o seis meses donde el PRD es aliado en este momento al actual gobierno. Todavía los compañeros están buscando diferentes posiciones para poder llegar al Estado y los compañeros incumbentes están haciendo todo el esfuerzo para hacer un gran trabajo que hay muchos que lo están haciendo. Y entonces en este momento ese es el momento que estamos viviendo. El año 2017 y el año 2018 el proceso de reorganización partidaria.